No sabe diferenciar entonces la leche de vaca color Agujeros a mi cinturón porque no me queda grande Tengo que explicar una cosa porque mucha gente dice ¿Por qué no se va a correr? ¿Por qué no se priva de ir a los sitios? A ver, soy madre, tengo dos niñas, hay que llevarlas a... Yo me encargo de mis hijas, tengo la custodia yo Entonces, pues como comprenderás, tengo tiempo limitado Niñas, trabajo, carne de conducir Entonces, no tengo tiempo para hacerlo esto como tiene que ser A mí me está funcionando Una vez acaba el reto, que no sé si llegaré a bajar los 10 kilos Yo empezaré una vida más ordenada En el sentido de que ya terminaré mis prácticas Mis hijas ya no irán a acogida, me levantaré un poco más tardecito y tal Porque ahora son madrugones, seis y media levantar Venga, corriendo para aquí y para allá Luego trabajar Entonces, claro, mucha gente dice Ay, pero ¿Por qué no se da un tiempo? No, no, yo, yo, madre de dos niñas Que me encargo yo de ellas Absolutamente Yo no tengo tiempo Pues eso, ahí está la explicación Y mi pareja me ayuda Pero es que él también tiene sus hijos Él tiene custodia compartida Entonces, aquí en casa siempre hay niños cada 15 días Los cuatro Entonces, locurón Entonces, estamos ocupadísimos, ocupadísimos Siempre Mi desayuno Pero las patatas no me las como, ¿eh? Solo esto Así que comételas tú No, 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 no A ver Una sola veo cascada Y un ser el mejor A mi lunes un ligado Mandemos a pelear ¿Cuánto llevas? Tres ¿Trescientos gramos? Pero uno No No Te lo has acabado tú, ¿no? Vamos a tomar un poquito de baile Acábalo, oye, mi invitada A su madre, creyla, suave No, yo solo voy a tomar un poquito Y el resto te lo tomas ¿Un cine? ¿Un cine? ¿Ustedes se van mañana, me parece? ¡Qué miedo! ¡Mamá! ¡Qué miedo! No me he pesado Hoy no he hecho ejercicio Hoy he comido Sushi, mucho sushi Pero bueno Me parece que he subido Un kilo y algo Y no pasa nada ¡Seguimos! Hoy se descansa Así que ya lo sabes Chao, chao Mírate mi vídeo La, 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 la.